Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación, sus maravillas Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Alegrense los cielos y la tierra Retumbe el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo y cuanto encierra Manifiestense los bosques regocijo Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orden Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija todas las naciones Hoy nos ha nacido, hoy nos ha nacido el Salvador Gracias por ver el video